Gracias, continuamos con esta cobertura Semana Santa Telenor 2024, transformando la nación con Jesús en oración y en comunión. Hoy, Viernes Santo, los fieles católicos dedican este espacio para la meditación y reflexión, visitando siete monumentos o siete templos para meditar y ayudar a Jesús a cargar con su cruz, para así prepararse para la resurrección de nuestro Señor Jesucristo el domingo. Es una tradición católica visitar estos siete templos para así tener un encuentro, un momento de reflexión ante el Santísimo Sacramento del altar, donde los fieles realizan oraciones, reflexiones y hacen reverencia ante el Señor. Desde la Parroquia San Pablo Apóstol de San Francisco de Macorís, para Telenor Semana Santa 2024, Jeffrey Rodríguez.